Del primer libro de los reyes En aquellos días Jeroboam pensó El rey no volverá a la dinastía de David Cuando este pueblo vaya a Jerusalén Para ofrecer sacrificios en el templo del Señor Ellos volverán a ser leales Al rey Roboam de Judá A mí me matarán Entonces Siguiendo la recomendación de sus consejeros El rey hizo dos becerros de oro Después dijo a la gente Para ustedes es muy complicado Ir hasta Jerusalén a adorar Miren israelitas Estos son los dioses que los sacaron de Egipto Jeroboam colocó uno de los ídolos Con forma de becerro en Betel Y al otro lo puso en Dan Es decir En ambos extremos de su reino Además Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos Y consagró sacerdotes de entre la gente común Es decir Personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Levi También instituyó un festival religioso en Betel Que se celebraba el día 15 del octavo mes Y que era una imitación del festival de las enramadas en Judá Allí en Betel Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho Y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido Jeroboam no abandonó sus caminos perversos Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común Y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos Esto fue un gran pecado Y como consecuencia La dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra Acuérdate de mi Señor por amor a tu pueblo Hemos pecado con nuestros padres Hemos cometido maldades e iniquidades Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas Acuérdate de mi Señor por amor a tu pueblo En Horeb se hicieron un becerro Adoraron un ídolo de fundición Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba Acuérdate de mi Señor por amor a tu pueblo Se olvidaron de Dios, su Salvador Que había hecho prodigios en Egipto Maravillas en el país de Cam Por tentos junto al mar rojo Acuérdate de mi Señor por amor a tu pueblo Evangelio según San Marcos En aquellos días reunida de nuevo una gran muchedumbre Y no teniendo que comer Llamó a sus discípulos y les dijo Siento compasión de esta gente Pues hace ya tres días que están conmigo Y no tienen que comer Si los envío en ayunas a sus casas Desfallecerán en el camino Pues algunos de ellos han venido de lejos Sus discípulos le respondieron ¿De dónde podrá uno sacar pan aquí en desierto Para saciarlos? Él les preguntó ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron Siete Mandó a la gente que se acomodase en el suelo Tomó los siete panes Y dando gracias Los partió Y se los fue dando a sus discípulos Para que los repartieran Y los repartieron entre la gente Tenían también unos cuantos pececillos Y después de bendecirlos Ordenó que los sirvieran Y comieron hasta quedar satisfechos Y recogieron de los trozos que sobraron Siete espuertas Eran como unos cuatro mil Y los despidió Y subiendo enseguida con sus discípulos en la barca Se fue a la región de Dalmanuta Un saludo Gracias.